como siempre les decía somos Flavia Sorsi quien les habla y Lucas Sosa que hoy también está ausente pero está presente a su manera en sentimiento y ha participado en la preparación de esta charla y tenemos como invitado a un tipógrafo con mayúscula al señor Fabio Ares él es diseñador e investigador en todo lo que respecta a la historia de la tipografía y la imprenta en nuestro país fue vocal del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces es docente de grado y de posgrado en distintas universidades es autor de numerosos libros y coautor también de muchos otros y de gran cantidad de artículos muchos de los cuales como siempre nos gusta comunicar acá en Casa Lepage están disponibles como para que uno de aquí se vaya con un bichito de la curiosidad bien activo y vaya luego a hacer sus propias búsquedas todo su trabajo como van a ver hoy ronda la investigación histórica y su aplicación al diseño tipográfico como siempre estamos hablándoles desde aquí desde nuestra sede de Casa Lepage en el barrio super tipográfico de Montserrat del que vamos a estar también hablando hoy en la calle Bolívar al 300 en este magnífico edificio que conserva también por ejemplo tipografía diseñada por el mismo Alejandro Virasoro tipografía diseñada en la década del 30 por Virasoro cuando él interviene el edificio es un edificio de una larguísima historia que además gracias a las excavaciones arqueológicas que desarrollamos ahí pudimos remontar inclusive hasta principios del siglo XVII no solamente del edificio sino también de todo su predio y ahora sí vamos a pasar bien al tema de hoy y para eso vamos a empezar con un juego saben que una de las fuentes de interés mío por la tipografía y por la imprenta tiene que ver con el haber leído y cuando no participado también de algunas investigaciones arqueológicas que se han desarrollado en sitios relacionados con la imprenta en nuestra ciudad algunos de ellos son los que les presento en pantalla y a lo que los invito es a que unan con flechas cada uno de los nombres de estos establecimientos de estas imprentas con las imágenes que ven a la derecha y vayan mandando al chat si quieren la respuesta ¿Alguno? Seguro lo conocen Estrada es fácil bueno, Estrada donde se excavó una cisterna se han encontrado numerosos objetos y artículos relacionados con la actividad de esta casa editorial de tan larga historia y que todos además recordamos por cantidad de manuales que hemos tenido que leer en la escuela y otros materiales Sí, hoy sé de la Dirección General de Patrimonio Además hoy es la Casa del Historiador Donde trabajo hace un año ya que no piso Es verdad y también sitio donde se excavó en Casa de Liniers también tiene que ver con este predio un lugar muy interesante desde el punto de vista arqueológico y que además es historia viva dado que ahora hay tantos investigadores trabajando allí Las viejas molduras como se ven en Estrada y los vitrales son una belleza Bien, también dijeron Imprenta Coni muy bien que está en un estado de abandono pobre Imprenta Coni Tremendo En la de Perú Perfecto Ah sí Seguramente reconocerán la manzana de las luces entre las imágenes Vamos a ver si saben cuál de todos estos establecimientos funcionaba en la manzana de las luces Sí, Coni la foto Bueno, Coni es Perú al 600 La siguiente foto es la manzana de las luces La tercera Uy, ya se lo dije se los dije sin querer cliqueando La tercera es Imprenta Vares un lugar que ya no vemos es el Cabildo es el Cabildo de Buenos Aires sobre la calle Irigoyen esta foto que ven acá es cuando todavía no se habían demolido las dependencias que había sobre Hipólito Irigoyen Allí se habían construido hasta cinco establecimientos comerciales que luego en la década del 40 y finalmente en la década del 70 son demolidos por completo y se conforma lo que es el patio del Cabildo actualmente allí el equipo de Daniel Shabelson durante las excavaciones en el Cabildo recuperó un montón de materiales muy interesantes relacionados con esta casa la Imprenta Vares que bueno hacía de todo hacía medallas hacía sellos hacía carteles hacía un poco de todo hay un muy lindo artículo que después les vamos a recomendar donde esto se detalla mucho Era la típica imprenta comercial tenemos que imaginarnos una imprenta más de tipo barrial la imprenta que además hacía sellos vendía letras de porcelana ese tipo de imprenta más parecida a la imprenta barrial la imprenta comercial pequeña una imprenta comercial y la última como decíamos es la editorial Estrada actual casa del historiador y es en la calle Bolívar al 400 400 400 400 lo dice ahí perfectamente 466 bueno es en estos realmente en estos sitios arqueológicos se ha recuperado un poco de todo porque también algunos inclusive con contextos mucho más antiguos pero entre los hallazgos se destacan sobre todo para la charla de hoy todos estos tipos y demás artículos que se han que se han identificado que tienen que ver con la historia de la tipografía y de la imprenta en Buenos Aires bueno después de este jueguito vamos a empezar a pasear a Fabio por un montón de temas vamos a preguntarle en primer lugar por qué define su trabajo como arqueología tipográfica bueno el trabajo sobre tipografía tiene un montón de aristas yo me valgo de la arqueología que es como sabemos es la la ciencia que estudia que describe y que interpreta a las comunidades a las civilizaciones a través de sus de sus producciones de sus materiales de sus objetos de sus utensilios y bueno yo creo que la tipografía que necesitamos construir una historia para la tipografía nacional también desde ahí me parece que la la letra merece ser descripta estudiada interpretada también como como un elemento de registro de estas comunidades y hay que hacerlo de una manera no general sino más bien local así que yo me me valgo de muchos de los elementos que que yo vi porque hace veintitantos años ya que trabajo primero en el instituto histórico y después en la dirección general de patrimonio y bueno este vi el trabajo de historiadores y después de los arqueólogos urbanos como es Flavia el equipo de Javelson trabajé con con Marcelo Beysel también con varios compañeros que que bueno me despertaron el interés por por esta por esta ciencia por estas por estas técnicas de la arqueología digamos y yo aprovecho eso y trato de aplicarlo al trabajo que hago sobre tipografía me parece muy interesante lo que vos decís porque es algo sobre lo que insistimos muy muy frecuentemente en estos encuentros y es esta idea de que de que por más que estamos hablando de una de una historia a partir de por lo menos los que hacemos arqueología urbana que muchas veces hacemos arqueología histórica es decir que hablamos de tiempos de la conquista en adelante estamos hablando siempre de una historia que por un lado es cada vez más global pero eso no nos tiene que llevar a olvidarnos de las particularidades locales sino todo lo contrario a mí siempre me parece que lo más interesante es ver como este fenómeno estos fenómenos entrelazados que nos llevaron al mundo integrado de hoy integrado y lo digo en el sentido también en sentido crítico integrado de qué manera eso es otra pregunta interesante pero nunca hay que perder de vista cómo esto se manifiesta a escala local y regional lo que estamos estamos girando siempre alrededor de estos temas a la hora de investigar el pasado eso era un cajón de material tipográfico supuestamente después le puedo decir de dónde pero por eso digo alguna este alguna fotito que pueden remitir a la arqueología porque ahí había que encontrar entre entre esos nidos de ratas encontrar el material tipográfico y bueno esa me la regaló Daniel me parece esa escalita para la foto claro bueno qué pensás que le aporta este abrevar en la historia a tu trabajo como diseñador y cómo crees que tu trabajo puede contribuir a su vez al conocimiento histórico ya un poquito lo adelantaste sí yo creo que es fundamental para cualquier diseñador conocer de la historia fundamentalmente de sus comunidades yo creo que los mensajes son más hoy en día cada vez más específicos los mensajes visuales que generan los diseñadores están cada vez más dirigidos a pequeños grupos a pequeños segmentos y es el diseñador el que tiene que conocer este conocer la cultura gráfica de su de su lugar de origen para ampliar su universo referencial y poder utilizarlo en mensajes visuales más puntuales más dirigidos a la comunidad yo creo que esa esa comunicación general esa idea general del diseño y universal del diseño que planteaba la Bauhaus por ejemplo está hoy puesta en crisis sobre todo si lo miramos desde la periferia por ahí una mirada central apuntaría a otra cosa pero no sé a nosotros nos conviene mirarlo desde acá eso con respecto a los diseñadores en relación solo podemos hacer eso ni aunque quisiéramos podríamos mirarlo desde allá claro igualmente nosotros tenemos muy buenos muy buenos diseñadores y muy buenos tipógrafos que trabajan no no por supuesto pero lo que lo que quiero decir es que uno siempre tiene la mirada de alguna manera condicionada por el contexto en el que está trabajando ¿no? seguro seguro pero viste que los alumnos de diseño siempre reniegan de tener historia de ver historia y me parece que les hace muy bien después lo agradecen mucho cuando lo pueden incorporar a sus trabajos a sus diseños fundamentalmente el diseño de tipografía de nuevas tipografías desde acá desde la región claro capaz cuando le sacan ese aire medio vetusto que le ven a lo antiguo y se dan cuenta que se puede integrar de alguna manera con las necesidades actuales o con la estética actual cuando encuentran cuando encuentran ahí cosas familiares que les son familiares que descubren ahí su propia identidad yo creo que va por ahí hay en el cómo no solamente en el qué en qué se comunicó sino en el cómo hay tanta información que hay que saber leerla y decodificarla y está buenísimo que además la puedan la puedan aplicar a estos nuevos mensajes y después decías cómo un diseñador podía contribuir desde su especialidad digamos al conocimiento histórico para el caso de la tipografía es una historia que se fue construyendo a partir de miradas alejadas del diseño digamos fundamentalmente desde los bibliógrafos ¿no? desde ese lugar desde la historia de las ediciones en la historia del libro me parece que el diseñador le puede dar toda otra otra mirada ¿no? desde la tecnología desde la imprenta desde la impresión desde claro ya tienen un ojo digamos realmente también el ojo el ojo es importantísimo ¿no? bueno cuando se sumaron a esta historia historiadores del arte también la alimentaron mucho más digamos pero la historia que nosotros con la que yo estudié por ejemplo tipografía venía de los bibliógrafos y y se notaban esos esos huecos ¿no? yo creo que es muy valioso que se puedan incorporar los artistas visuales los diseñadores ¿no? sí en el mundo de la arqueología histórica siempre estamos hablando de transdisciplinariedad hablamos mejor cuando se hace la palabra este y la verdad que la mirada de los expertos en cada uno de los objetos o esferas de la vida cotidiana que analizamos es fundamental uno no un arqueólogo no puede saber de todo y sin embargo en los sitios arqueológicos aparece de todo entonces siempre mencionamos que el conocimiento que puede aportar un geólogo un biólogo un anticuario un historiador del arte un tipógrafo bueno realmente es enorme es enorme lo que hacemos es estudiar la materialidad y informarnos sobre el pasado crear discursos sobre el pasado a partir de lo material y eso tiene muchísimas aristas ¿no? acá te vemos en acción sí ahí está cañando una pieza del hospicio de las Mercedes de la imprenta del Bord una publicación ya nos vas a estar contando sobre ese trabajo que realmente qué coraje también ¿no? otra que una excavación ¿dónde te has metido? esa es la tipografía de los expósitos que hicieron sellitos para una exposición para que los chicos de las escuelas imprimieran entre comillas fantástico fantástico producción tuya ¿no? sí la tipografía sí rescate y estos son los ornamentos el Fabio rescató rescató la tipografía de la imprenta de expósitos y desarrolló una tipografía llamada Garrigós y en ella pueden verse algunos de estos diseños ornamentales que se aplicaban a las impresiones así como también por supuesto las letras ¿no? sí es una tipografía de descarga gratuita así como las publicaciones mías también se pueden descargar libremente esta también la pueden encontrar en MyFonts ponen Garrigós Garrigós era un impresor de la imprenta de expósitos podemos hacer nuestros propios por ejemplo tarjetas de cumpleaños datadas tantas veces he querido hacer eso y no tenía la fuente y solo ahora la encuentro bien ya que estamos hablando de la de la imprenta de expósitos te vamos a preguntar cómo era la tipografía en los primeros tiempos de Buenos Aires bien estaría bueno para eso decir que no se llama tipografía una sola cosa hay que hay que entender con la amplitud del término digamos a lo largo de esta misma charla nos vamos a referir este con ese término a las letras que al repertorio tipográfico digamos que tenían las imprentas vamos a llamar tipografía a los propios establecimientos porque muchas veces se los nombraba como la tipografía de tal de tal persona digamos es importante tener tener en cuenta que no se llama una sola cosa tipografía a toda la la composición se la suele llamar tipografía a la disciplina que estudia todos estos fenómenos se la conoce como tipografía pero yo creo que vos preguntás en relación a las imprentas a las primeras imprentas y a los primeros repertorios de letra que tenía en la imprenta sí me refiero particularmente a los repertorios y qué características tenían sobre todo en cuanto a no sé si se habla de estilo en este caso pero claro sí sí ustedes saben que desde 1780 que es cuando llega la primera tipografía desde el colegio de monserrat de córdoba que la trae vertis desde el colegio de monserrat se funda la imprenta de expósitos la imprenta de expósitos va a ser la única imprenta en buenos aires hasta 1815 así que esta primera letra de buenos aires por todos esos años por muchos años va a ser limitada va a ser una letra romana al principio no se conoce bien el origen pero yo me inclino por un origen florentino italiano de estos primeros caracteres que llegan y algunos ornamentos también hay unas letras capitulares y es un repertorio muy limitado de a poquito van a ir llegando desde Europa otros modelos fundamentalmente de letras para textos porque la imprenta estaba muy limitada con este primer repertorio para imprimir obras para imprimir libros u obras de mayor volumen entonces lo que va a llegar al principio son letras para textos y se van a ustedes van a ver que los primeros impresos son todos muy parecidos bueno porque están limitados por ese repertorio inicial es por eso que es importante la identificación de estos modelos que después vamos a hablar más adelante seguramente es importante identificarlos porque son como como que marcan el ADN de cada taller uno ante la ausencia de colofones en cualquier impreso sabe igual que pertenecen a los de la imprenta de expósito porque los tenemos muy vistos y porque el repertorio era muy limitado entonces se traía el material que se podía conseguir pensemos la ubicación de Buenos Aires en el en el plano mundial digamos y bueno vinieron desde Europa después de esta llegada interna digamos de esta llegada de Córdoba vino material desde Europa y después desde Inglaterra para estos primeros tiempos primeros tiempos podríamos decir los tiempos coloniales ¿no? Te preguntan en el chat Fabio ¿qué son las letras capitulares? Claro son las que inician el capítulo son letras no tipográficas son más vale grabados ¿no? con los que con los que se inician los capítulos en la mayoría de las imprentas por este periodo se utilizaron también como capitulares letras titulares digamos por ejemplo esta que aparece ahí en la imagen el porteño esas son letras de mayor tamaño que se pueden utilizar para titular pero en estas imprentas con el repertorio limitado que tenían también se utilizaban como capitular como una letra para iniciar el párrafo ¿no? no es este el caso porque es un periódico pero para los libros era común utilizar estas letras capitulares es como una herencia de las letras con las miniaturas medievales adelante hacia adelante había imágenes de las que te pasé yo porque están las diferencias ahí te preguntan si son letras capitales claro también claro lo que pasa que capital es sinónimo también de la letra alta de la letra mayúscula claro y capitular incluye el tema del comienzo aparecen al principio al principio del capítulo de la parte del libro de la parte de la obra pero bueno se utilizaron también como capitulares estas letras titulares después tenemos una gran variedad de letra para texto que es el el texto principal y sus y sus variables digamos y tenemos ornamentos tipográficos bueno un poco un poco con este repertorio limitado del que me hablás me estás respondiendo o comenzando a responder esta siguiente pregunta no si la tipografía entendía como los estilos de letras hablando mal y pronto que había en esta Buenos Aires colonial era una continuidad tenía una continuidad directa con lo que se estaba utilizando en Europa o tenía particularidades locales creo que el hecho tener un repertorio más limitado la letra es plomo las letras son tipos de plomo que venían de Europa o sea que es la misma la letra es la misma lo que es diferente el repertorio es distinto lo que es diferente son las composiciones o sea uno trae letras no llegaron matrices hasta que aparecen las fundiciones de tipografía acá ahí sí se trajeron matrices y se fundía acá pero lo que primero llega es el plomo ves el objeto la letra en plomo sobre el tipo móvil lo que lo que se adapta acá es bueno son algunas adaptaciones para la composición para de las obras ¿no? por ejemplo según la ausencia según la la el origen de los repertorios podía haber faltante de de signos de puntuación un caso típico claro bueno si esto si esto es florentino como vos decís claramente la ñ por ejemplo es un invento no esa es la letra inglesa porque eso ya es poste lo mismo lo mismo cuando aparecen cuando traen las letras inglesas el primer el primer la primera llegada es después de las invasiones pues se trae la letra desde Montevideo porque los ingleses fundaron una imprenta de Montevideo para para sus materiales de propaganda se compran esos elementos tras la la ida de las tropas británicas y viene a Buenos Aires todo ese material esa es la primera llegada de letra inglesa y después a partir del corte con la con la corona también se se compran materiales a Inglaterra 1816 llega otra partida 1822 hay una grande también y las nuevas imprentas que se van abriendo también van comprando materiales a Inglaterra entonces pasaba esto al principio pasaba esto después Inglaterra no diversifica para su mercado exactamente después se incorporan algunos caracteres especiales a pedido o para estos mercados digamos pero al principio pasaba esto claro y estas adaptaciones son muy comunes en la historia de la tipografía eso lo vamos a ver en todos lados en México los que no sabemos usar el teclado todavía hacemos adaptaciones en lugar del apóstrofe el acento y demás adaptaciones a las que nos hemos obligado los que no sabemos usar los teclados o cuando viene el teclado en mi caso por ejemplo un teclado de Estados Unidos que todavía no lo termino de entender de configurar también claro no lo termino de configurar y me falta cantidad de caracteres claro pero las particularidades me parece que tienen que ver con las adaptaciones y con las composiciones ¿no? o sea lo que hace peculiar a los impresos americanos ponerle argentinos o porteños digamos es también la composición la mano del tipógrafo por ahí ¿no? que le da cierta característica que se acerca se aleja al barroco coquetea con el neoclásico ¿viste? porque hay una mezcla también de estilos de composición digo ¿no? o el que hace barroco con letra neoclásica porque después empieza a pasar eso ¿no? claro la semana pasada estuvimos hablando un poco de eso y de esas mezclas de estilos y de esa y de esa coexistencia que se da de muchos estilos particularmente en el río La Plata pero en todos lados creo que debe ser claro y en todas las disciplinas lo podés ver en el arte lo estuvimos viendo con el mobiliario y bueno pero eso es identidad de esa manera sabés que es depósito sabés que es de Buenos Aires por supuesto sabés que es mexicano sabés que es correntino la imprenta correntina es muy particular utiliza unos cuerpos muy grandes letra inglesa pero letra inglesa de las primeras negritas entre comillas letra de más peso como titulares cuando ves ese titular tan pesado y bueno muy probablemente sea de la imprenta de corrientes que tiene una su particularidad ¿y este señor que vemos aquí? este señor es genónimo Antonio Gil que es como la primera cara que podemos encontrar no estuvo presente en Buenos Aires pero sí estuvo presente a través de su tipografía la letra de Gil llega a 1809 y es la letra de la Gaceta de Buenos Aires la letra de los impresos revolucionarios digamos la letra de texto la letra pequeña ¿sí? se combinaron con los titulares ingleses bueno los que venimos hablando pero si uno pone la lupa encuentra encuentra la letra de Gil con algunos rasgos particulares algunos rasgos particulares de la letra de Gil de alguna manera lo hicieron escribir algo que él nunca jamás hubiera escrito ¿no? claro es un tipógrafo que importante para la historia de la tipografía española la tipografía española no es la super tipografía es una tipografía modesta pero también otra característica de Jerónimo Antonio Gil es que trabajó en México también él muere en México deja a su familia y viene a va a México y dirige la la escuela de grabado de 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 México es el autor de muchas monedas mexicanas porque era un grabador de monedas y de medallas y y también habrá una escuela de dibujo es una figura importante en México pero interesante pero estuvo la letra acá bueno este es Gandarillas era uno de los exiliados chilenos y va a abrir imprenta desde que se lo permite el estatuto provisional de 1815 permite la apertura de nuevas imprentas y Gandarillas empieza con el negocio de los naipes primero y después de a poquito va ganando algunos favores de de los gobernantes de turno como como todos los tipógrafos todos los tipógrafos querían el favor de de las autoridades este eso también es una una característica común con con Europa y bueno para trabajar digamos para para obtener los trabajos de esa manera la Gaceta de Buenos Aires pasa por por tres imprentas diferentes ¿no? por ejemplo bueno este es Gandarillas pero los tipógrafos del momento la mayoría no tienen cara digamos y la mayoría no eran tipógrafos de oficio o sea los responsables de las imprentas eran más vale gente que tenía alguna relación con el oficio pero era más vale gente cercana a los grupos de poder digamos y tenían algún tipógrafo o alguna o algún oficial que hacía de tipógrafo y de impresor porque hay que también poder diferenciar esa en esta primera imprenta de escala pequeña todas las tareas como que se fusionan pero después ustedes saben que no es lo mismo ser tipógrafo que ser impresor digamos el tipógrafo tiene una tiene una tarea muy muy particular y trabaja por lo general de tipógrafo desde que entra la imprenta hasta que se va es un tipo muy formado que puede escribir escribir entre comillas puede componer en espejo y puede y entiende de lenguas entiende de ortografía las imprentas más importantes tenían cajas en diferentes lenguas tenían cajas para el español cajas para el inglés cajas para el francés cajas para el hebreo bueno entendían algo de lenguas también era un un edificio muy calificado ¿qué fuentes? la leo la pregunta estoy leyendo vos me decís si tengo que acelerar un poco tranquilo tenés media hora más para todo bueno dale dale 400 preguntas que te hice claro este bueno ¿qué fuentes se utilizan para estudiar la tipografía colonial? obviamente los trabajos que habíamos nombrado antes de los bibliógrafos los tradicionales trabajos del padre Furlong Bartolomé Mitre tenía la biblioteca americana es impresionante el material que hay ahí José María Gutiérrez Antonio Sini Domingo Bonocore el santofecino son como estos bibliógrafos que colaboraron en la construcción de esta historia de la imprenta y la tipografía Félix de Ogarteche tiene una obra fundamental para el estudio de la imprenta hasta 1920 la historia de la imprenta argentina y es una persona que viene más del palo de la imprenta que del libro pero bueno ante la ausencia de este material tipográfico de los tipos móviles que veníamos mencionando se recurre como fuente primaria al estudio de los impresos que es una una pieza fundamental un documento fundamental para el estudio de la cultura visual el impreso el impreso es la huella que deja el material tipográfico sobre el soporte se estudian los soportes hay especialistas que estudian filigrana que estudian el papel para identificar impresos para identificar la circulación de insumos se utilizan muestrarios de letras muestras de letras o lo que se conoce como especímenes tipográficos que pueden ser hojas sueltas o que pueden ser pueden estar encuadernados les puedo mostrar algunos tengo acá pero se puede reconstruir la historia de una imprenta a través de de los recibos que se puedan encontrar de planos hace poco hice un trabajo sobre sobre unos planos que que me pudieron ubicar en la en la dirección general siete planos seis planos de 1817 que pude comparar y lo pude vincular incluso con la evolución de la trama urbana de la ciudad por el lugar en que estaban las imprentas por la escala que tenían las imprentas pude hacer un paralelo entre entre las prácticas digamos entre las escalas de la imprenta como los planos incluían eran planos para habilitación incluían el equipamiento la maquinaria los motores así que estuvo buenísimo para para relacionar los locales con la evolución de la ciudad y con la evolución de la de los comercios de la actividad de imprenta son las fuentes son variadas bueno lo que puedas cavar también también por ahí no en el caso de la imprenta pero en otros trabajos que hago cuántas veces me ha tocado yo me copio de ustedes y los otros de ustedes es así ahí están los planos algunos planos hasta tienen unas letras dibujadas increíbles más bien una letra escrita pero hay otras que se pusieron las pilas el plano mismo es fuente bueno esto está buenísimo porque venía pegado a esta etiqueta a un paquete de tipos móviles cerrados en una imprenta en la que trabajé y ahí bueno ahí dice todo habla de ese diseño es un un cable será es un diseño de Rudolf Koch de 1924 un cable así que ahí ya te dice que es una letra posterior al 24 de cuerpo 8 ahí te dice mira hasta la partida cuánto pesaba bueno y hablar que era de de Stoker es lo que queda de la de la fusión Hoffman-Stoker que era una una casa introductora y de de suministros para las artes gráficas Hoffman-Stoker de finales del siglo 19 y bueno Hoffman muere más o menos en 1914 por ahí y queda Stoker por eso es tipos Stoker a esta altura bueno todo eso te lo dice esta etiqueta por suerte estaba este paquete es el único que tenía etiqueta porque había otro cerrado esos son tipos móviles que no se usaron muy la verdad que es un trabajo muy similar al de un arqueólogo así que claramente si vos ves lo que era lo que yo tuve que limpiar ahí si no quiero adelantar sé que me querés preguntar de esa imprenta bueno bueno las imprentas en actividad en actividad en la ciudad colonial y al principio recién bueno lo que dijimos primero la imprenta de expósitos después a partir de este estatuto en 1815 se van abriendo otras imprentas me acuerdo Gandarilla de la independencia de Hallett del Sol diferentes imprentas fundamentalmente de periódicos lo que van a imprimir se van a dedicar a periódicos que era como la pieza que reina en ese en ese momento se dice que para 1820 había unos 100 periódicos en circulación en Buenos Aires periódicos pequeños de opinión ¿no? donde la gente escribía y bueno eran periódicos de opinión los del padre de Castañeda son famosos ¿no? famosos también por sus títulos como tantas se puede marcar ahí como un principio del 20 podríamos llegar hasta el 25 que la imprenta de expósitos cierra en el 24 para transformarse en la imprenta del Estado en el 25 y en el 27 abre la primera litografía ¿sí? incorpora ahí es como que lo cambia todo porque agrega otro sistema de impresión primero abre Dovilli Legossier y después ya el establecimiento de Bacle ¿sí? en el 28 abre la imprenta de Bacle bueno estos son estos periódicos que decíamos ¿no? este es la imprenta y la independencia ahí tiene viñetas o cast metal ornaments son como pequeñas figuras de latón a las que se le pone conocen los clisés los clisés lo que se conoce como clisés son la viñeta y se le pone un taco de madera para alcanzar la altura tipográfica y poder ser impreso con los tipos móviles todo tiene que tener la misma altura de impresión pero venían estos grabaditos uno elegía de un catálogo de grabados y venían estos grabados en latón en bronce a veces también hay algunos ejemplares arqueológicos ahí publicados en el trabajo de de Javelson de de Baret y después lo vamos a estar acá tengo uno de este es de Hoffman Stoker que tiene mil y pico de viñetas no sé si se vea ah el catálogo claro el mostrario de viñetas de Hoffman Stoker que belleza se lo compró un mantero por el 9 de julio tantos hallazgos así ¿no? sí bueno y todas todas las tipografías eran así volviendo a a lo colonial ¿no? todas las tipografías eran tan ornamentales o había cosas más sencillas para distintos mensajes distintos destinos los impresos de las primeras impresas eran muy sencillos digamos pocos fueron los ornamentados digamos esto está bueno para ver las diferencias ahí tenemos la capitular estas eran las venidas de Córdoba eran de madera así están descritos en los inventarios de madera de Boch eran y después tenemos la letra para texto fíjense en la ñ con la con la S larga ahí está formada por una N y una S larga arriba ¿no? la otra ñ la más chiquitita arriba tiene una J también y después aparece bueno la cruz es un ornamento tipográfico que es un tipo móvil diseñado para decorar los impresos pero tiene el tamaño de la tipografía o sea se maneja el mismo no podemos hablar de cuerpo acá porque tenían nombres los cuerpos en la nomenclatura antigua después aparece el cuerpo 12 14 24 32 pero al principio tenían nombre ¿no? y se asimilaban los ornamentos a los cuerpos a los tamaños de letra y tenían nombre también junto con las letras y las capitulares eran igual a determinada cantidad de líneas ¿no? de alto esta es una capitular que se corresponde para cuatro líneas de ese cuerpo yo creo que era parangona a este cuerpo y bueno no todas eran ornamentales ahí te puse un ejemplo digamos acá prima el texto es un claro tienen el rótulo este identificador tiene una un pequeño recuadro hecho con ornamentos tipográficos ¿qué era la representación del mismo o se hacía uno como en serie como una serie en este caso la plana decís sí el rótulo tiene elementos fijos y elementos que cambian porque está ahí tiene el nombre la fecha eso no no perdón me refiero a que este ornamento particularmente ¿no? uno lo ve como una unidad y esto es la repetición de ese ornamento una y otra vez hasta que acá lo cambia o es que se hacía un sello digamos no no son diferentes tipos móviles iguales colocados así derechito a veces te das cuenta porque están están desalineados están rotos no hay uno diferente no hay otro igual no hay uno igual a otro ahí este es un motivo muy muy común muy copiado es difícil ubicar ornamentos en mostrarios europeos porque es lo para mí es lo más copiado los ornamentos este España pasa lo mismo con la losa muchos modelos digamos muchos modelos ingleses copió España entonces es complicado pero esto yo los encontré en este caso en los muestrarios de la biblioteca real de España y Jerónimo Antonio Gil era el grabador principal en ese momento en algunos casos se figura quien es el autor cuando aparece en ornamentos o cuando aparece en letra dice tallado por tal pero había otros grabadores lo mismo para el caso de Espinosa de los Monteros que él tenía su propio obrador de fundición la mujer manejaba uno él tenía dos tenía como dos tenía dos sucursales pero bueno hay que encontrarlo en los muestrarios europeos bueno estas eran letras que aparecen más adelante ya en siglo XIX a principios de XIX y son letras decoradas yo la puse porque vos preguntabas por el ornamento bueno esto es una letra como ornamentada tiene la base de la romana y dentro de la faz tiene diferentes cosas y esta tiene todo es una letra rayada sombreada abierta quiere decir que es blanca adentro como que lo tiene todo tiene como una sombra ¿te animarías a decir que esto es neoclásico o no? si aparece a esa altura el siglo XIX es el periodo donde explotan los diseños digamos hasta ahí venía todo muy tranquilo y muy redondo muy normal digamos acá aparece la idea de negrita y aparecen todos estos diseños ornamentados hay algunos florales incluso fíjate que esto es una gótica una letra clásica pero hay abierta y hay una sombreada también y aparecen como todas estas variaciones tiene que ver con la revolución industrial también y con los nuevos impresos también tiene que ver con esto los nuevos diseños ya no se piensa solamente la letra acá hay una como floreada y se piensan los diseños para las nuevas piezas gráficas que van apareciendo no solamente para obras sino empiezan los avisos los afiches y bueno acá se utiliza como titular y como capitular por eso aparece bando y aparece la pie también por eso puse ese bueno para darle un descanso a Fabio yo les quiero contar que también en Casa Lepage tenemos una relación directa con el oficio de escribir es muy probable que haya funcionado en Emprenta después les vamos a estar haciendo algunas preguntas a Fabio a propósito de algunas prensas y objetos que se han identificado en el edificio y además desde la construcción del pasaje Belgrano a fines del siglo XIX hasta aproximadamente 1920 entre los locales de esta galería comercial estaba el establecimiento de L.J. Hatton que eran importadores de papel y artículos de papel y ahora volvemos a ti Fabio no te vamos a dejar ir tan fácil lo que te puse ahí esa es la de la primera de las primeras litografías y lo puse porque bueno acá hay un quiebre importante de la letra tipográfica y la letra de plomo aparece esta letra dibujada eso es difícil tenerla en plomo por un lado por el tipo de composición y por otro por todos todos esos elementos que lo que hacen es explotar otro aspecto de la tipografía de la letra que es la posibilidad de expresar de transmitir significados tiene la tipografía tiene una función dentro del lenguaje como representante del lenguaje oral en un soporte impreso pero además tiene otra faz indudable que es la posibilidad de expresar que habrán querido expresar con estas flechitas tipo no sé pero tenés alguna hipótesis un estado potente un estado eléctrico sí 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 pero es indudable lo que incorpora la litografía son otros actores a la producción de impresos y a la producción de letra calígrafos cartógrafos dibujantes técnicos pueden acceder a claro artistas grabadores acceden a través del dibujo por eso la letra es la letra dibujada y es la litografía la que le va a dar cabida a todos estos nuevos actores veníamos de 400 años de imprenta de imprenta tipográfica desde Gutenberg este es otro escalón importante la máquina esa es la primera máquina a vapor que se conoce como la rotativa de rosa la llegada de esta máquina permitiría extender el periodo del libro antiguo en Argentina hasta 1841 por eso es importante porque se dice que la mecanización es la que define el periodo del libro antiguo para un país para una región en la biblioteca nacional que se lo podríamos decir bueno los libros antiguos ahora van a llegar hasta 1841 porque es la el año en que entra esta letra desde Nueva York desde Howe & Co y Corporations entra esta la rotativa de rosas entre comillas que es una máquina plano cilíndrica que usaba la fuerza del vapor no puedo responder eso no, no no lo puedo hacer público dicen que está pero yo fui y no la vi los papeles están pero no yo no la vi me decían esta es y digo no, esta no es estas son las ganas que tenés de que sea en algún lado se les traspapeló la rotativa de rosas bueno esta es la primera fundición de tipos la fundición de estrada había una que se llamaba la argentina pero no encontré mayores datos que estaban en el barrio de San Nicolás pero no debe haber durado demasiado pero está la fundición nacional la fundición de estrada que quedaba a un par de cuadras sobre Belgrano sobre la avenida de Belgrano y bueno es lo que va a cambiar también la provisión de tipos móviles los tipos móviles antes había que irlos a buscar a Europa y ahora lo que vinieron fueron las matrices estrada estrada trae matrices francesas y bueno va a llenar de tipos franceses de letra francesa a los impresos porteños ¿Esa está tirada la foto o es así? no, no esto es una polea con banda de transmisión muy propio yo la puse porque es un un ícono como de la industrialización de los talleres y de la motorización ¿no? de los talleres era lo que lo que permitía estos ejes y estas bandas permitían alimentar de la fuerza de un único motor por ahí a varias máquinas ¿no? bajaban estas bandas a diferentes máquinas eso se ve en los planos esto se ve en la imprenta de la que después vamos a hablar digamos todavía tiene un par de de estos ejes está buenísimo y son todo un es un ícono de la industrialización ¿no? y refleja los talleres de de 1800 a partir de 1870 más o menos primero con fuerza de de vapor y y a principios del 20 ya con fuerza eléctrica a gas después y después eléctricos y después eléctricos claro la imprenta del Museo de la Plata tenía motores a gas por ejemplo este y bueno esto es como como el sumo ¿no? es una la litografía polícroma digamos este pero además es una imagen en que está Minerva que es como el símbolo de la de la impresión y que muestra orgullosamente este Poser este muestra sus sus adelantos ¿no? la la fotografía para el el uso de la en la fotomecánica digamos la producción de originales este y bueno habla de de todos los adelantos ¿no? que se incorporan a finales de siglo por eso me gusta esa imagen divina la imagen y además están ¿no? están los los este los ayudantes los colaborando ¿no? claro sí sería típica de esa época bueno y vos hiciste también un trabajo extenso y muy interesante de rescate e investigación de la tipografía histórica ferroviaria que además derivó también en la creación de otros revivals tuyos ¿no? contanos sobre esto yo soy ferroficionado vengo de familia ferroviaria y es un trabajo que realizo porque empezamos en 2012 con Octavio Osores con un colega y amigo y bueno los dos nos gusta el ferrocarril vieron la magia que tiene el ferrocarril y bueno nos dedicamos a estudiar las letras del ferrocarril por ahí está mejor decir letras a veces me retan porque digo a todo tipografía ¿no? yo lo pienso en un sentido muy amplio la tipografía pero también había tipografías en los letreros digamos también venían la tipografía se llama la letra de molde ¿no? y no solo son tipos móviles digamos también había letra de molde fundida que venía en barco y que era comprada por las diferentes compañías o vendida por barés también digamos para colocar en letreros y también son tipos de móviles tipos de molde y son letras tipográficas digamos son letras hechas en serie hechas por otro que una empresa que un particular toma para componer sus textos ¿no? así que tiene bastante tipografía por más que no sea una letra de imprenta ¿no? yo creo que es claro como le da un perfil ¿no? que fácilmente uno ve estas letras y reconoce una asociación con el ferrocarril esto tiene que ver claro mirá la cantidad que hay digamos te podés disparar para bueno los impresos ferroviarios los planos ferroviarios hechos a mano o sea eso tiene que ver más con la caligrafía los carteles rotulados digamos que tiene que ver más con la letragrafía o el lettering que también este vos que te interesa también claro son expresiones únicas ¿no? el lettering no son tan tipológicas tan de molde ¿no? y bueno pretendemos reconstruir la historia de la letra y el ferrocarril digamos pero bueno uno sabe lo complejo que es que es eso si conoce más o menos la historia del ferrocarril argentino ¿no? no solo en el tiempo desde 1853 creo que no, 57 ¿no? el primer ferrocarril a la actualidad toda la complejidad digamos las diferentes líneas los diferentes momentos el quiebre con la nacionalización que empieza a mezclar toda la nacionalización yo el otro día estuve en la estación provincial en La Plata que era del ferrocarril provincial capitales belgas franco belga y tenía material del ferrocarril belgrano porque es el ferrocarril que después va a tomar esos materiales junto con el del compañía general entonces te aparecen vagones te aparece risa rieles del ferrocarril belgrano en el ferrocarril provincial o del compañía general en el ferrocarril provincial se va mezclando todo en algunos momentos y es uno de los ámbitos del patrimonio más saqueados ¿no? porque esto de los pases de manos las modernidades muy saqueado pero aún así yo he visto y hablé con colegas de otros lugares en Europa no queda nada esto en Inglaterra sí porque colecciona mucho claro inglés como son más estrictos y porque se pueden ver en museos por ahí tienen museos ferroviarios muy importantes pero lo que todavía se puede ver acá es que la convivencia de los diferentes sistemas todavía en su lugar en las estaciones en los pueblos a los que no llega tanto la vandalización digamos pero bueno mira lo que es esta letra producto de un taller de un taller ferroviario la herrería del provincial era musa digamos hizo esta esta versión para son carteles de Cenefas las que iban en las en los edificios de plataforma digamos del ferrocarril provincial un ferrocarril muy de escala reducida muy humilde y y bueno la letra acompaña me parece que está buenísima para eso y en las nuevas obras vos crees que hay cierta conciencia de la preservación de estas de la antigua cartelería y aparte muchas letras son imposibles de sacar porque están están atornilladas hay algunas muestras son letras que están son letras de hormigón que están en el molde junto con el soporte la del provincial son terribles las del ramal P1 que era que hacía Avellaneda la plata esas son de hormigón son indestructibles yo estoy viviendo un poco la transformación de las estaciones acá de mi barrio de Carapachá y Villa de Lina que recientemente acaban de terminar la de Villa de Lina y siempre como que estoy muy atenta a esas cosas y están esas letras como vos decís y veo cierta convivencia a pesar de que han modernizado no las suelen sacar desde la empresa no las sacan por ahí si algún fanático va y quiere robarse algo palanqueo y es de fundición y se parte lamentablemente las placas o uno que se cree que es de bronce y va y la palanquea y la parte pero pero es difícil es perdurable es ferrocarril es fierro y bueno nosotros colaboramos también con distintas agrupaciones este es un libro que hizo un catálogo de una muestra pero es muy alto lindo que es el libro de la asociación de boletos tipo Edmond o por ahí colaboramos con estas con esas tipografías distintas que salen del ferrocarril es un libro anchito y bueno son distintas letras que pudimos rescatar de distintas líneas este es un cartel que hice para con la letra del ferrocarril provincial de estos letreros brutales de hormigón le hice una versión livianita para los amigos del ferrocarril provincial y ellos se lo llevan a todos lados ahí lo pusieron en la zorra que hacen paseos pero llevan a las exposiciones a todos lados lo llevan como marca viste el cartel claro claro bien característica y esta es una exposición que hicimos en la noche de los museos en el museo nacional ferroviario hace poco lo estuvimos recomendando el museo es increíble no me acuerdo cuál de todas las charlas nosotros tenemos cachivaches que juntamos con Octavio que encontramos muchos en terraplenes en la vía pero también nos prestaron un montón de cosas y nos prestaron las vitrinas y las llenamos un montón es un museo de los que quedan pocos en cuanto a lo cargada que es la exposición a mí realmente me apasiona eso de pero hace mucho que no vas porque ahora yo no fui hace rato que no voy pero sí ah no yo fui hace ya algunos añitos pero me llamaba la atención que todos los museos tendían a mostrar menos y sugerir más y este era y me parece que ahora pasa por ahí la cosa ah bueno a mí hay algo hay algo de esa la biblia del calefón en las exposiciones de los museos a la antigua digamos que me estaba simpático está buenísimo a veces marea bruma también sí por supuesto pero también hay que saber equilibrar tampoco el despojo total no claro que aparte bueno depende del tipo de museo no tenemos el Toconda acá está bueno mostrar diversidad porque el ferrocarril multinacional es diverso estos son los calendarios que hicieron a partir de la letra que rescatamos del ferrocarril sud que es la letra de la línea roca hicieron los calendarios en Tandil genial cómo se amplía todo el panorama y acá estamos felices en la puesta en valor de la imprenta del oficio de las Mercedes victorioso victorioso en la imprenta gorda es ese trabajo al que me refería que digo hay que meterse ahí pero no por ser el borda sino porque cuando yo veía tus publicaciones realmente era un depósito que otra que excavación arqueológica sí lo limpiamos muchísimo y basura basura de la que les gusta muchas cosas que no que había que limpiar también la imprenta adentro tenía por ejemplo un cubículo que tenía una cama una cocina bueno eso no le aportaba a la división natural de una imprenta en secciones digamos impresión composición rústica bueno en el medio había un cubículo con una cocina una cama una mesa con techo con todo porque la imprenta desde el año 92 que se llueve ahí llueve y se hacen unos charcos terribles nosotros cubrimos los chivaletes los cajones que tenían que tenían tipografía porque pocos quedan con tipografía ahí la tipografía se vendió por plomo lo único que queda ahí de plomo son las imposiciones que son las composiciones las planas hechas con tipos móviles y es lo único que queda de tipografía pero los cajones están todos vacíos salvo dos o tres no más hay herramientas buenísimas hay herramientas francesas alemanas hay alguna cosa japonés hay rico hay material gasterno inglés y así es como quedó Fabio así es como uno la puede visitar en la visita al Borda y es una cápsula de tiempo igual porque aún viviendo tanta diversidad y habiendo algunas cosas que separamos hicimos como una mesa para el material más nuevo digamos lo que intentamos fue juntar y dividir en estas secciones corriendo cosas y dividiendo las tres secciones más claramente y el material una imprenta de 1900 más o menos se recrea un taller de 1900 con poco digamos corriendo muebles pero el material está si los invito cuando puedan cuando retomemos las visitas guiadas si retomamos la normalidad la vamos a seguir yo hablo siempre con Carlos de la Casa que es el responsable del nuevo museo del Borda de la salud mental del cual pertenece este taller tipográfico allí estaremos era una imprenta que usaban con fines terapéuticos con fines imprimían las piezas del museo también las piezas de comunicación necesarias para el funcionamiento del museo y también imprimían una publicación que era el eco de las Mercedes una publicación importante para para el Borda si los espero se recopa la gente porque tocan todo se preguntan donde se pueden anotar en tiempos de normalidad en la página de patrimonio del gobierno de la ciudad visitas guiadas ahí van a llegar y ahí se notan eran los miércoles los últimos dos miércoles de cada mes la mañana es un hospital vamos a ver que queda después de todo esto porque es un hospital claro bueno ojalá se puedan retomar pero sé que andaban con ganas de abrir un acceso desde atrás desde Amancio Alcorta y estaba la dirección de patrimonio participando ahí y de poner en valor el museo hacer como una entrada más directa al museo incluso mudarlo al edificio del ex laboratorio también que es el edificio más antiguo del predio del Borda un predio que tiene 14 hectáreas que es gigante bueno y hablando de visitas nosotros también en Lepage tenemos algunas pequeñas señales del arte y del acto de escribir que suelen acompañarnos suelen aparecer en el registro arqueológico porteño en particular del siglo XIX si bien también hay algunos casos del siglo XVIII y seguramente hay tinteros anteriores pero el tema de la conservación y de la identificación de elementos cerámicos tan fragmentados muchas veces impide el reconocimiento hasta donde conocemos los tinteros más antiguos que hemos identificado en Buenos Aires datan del siglo XIX y seguramente también alguno del siglo XVIII en Mayólica habrá además de estos tinteros tanto en grés como en vidrio en la colección de Casa Lepage se puede ver este fragmento de lapicera de baquelita y también otros lápices lápices de grafito y lápices para pizarra como similares a los que ven aquí a la izquierda estas pizarritas también se han recuperado en numerosos sitios arqueológicos de la ciudad y también bueno por supuesto los botellones de tinta que también debido a la fragmentación muchas veces quizás no son reconocidos entre los enormes toneladas de conjuntos de vidrio que solemos tener en los sitios del siglo XIX y principios del XX y estos son los tinteros de talavera como habitualmente los conocemos o tinteros de cerámica esmaltada en general españoles o portugueses que suelen aparecer fragmentados en sitios del siglo XVIII y XVII en América y hasta donde sé en Buenos Aires todavía no hemos identificado ninguno pero la diversidad es enorme muy probablemente algunos no los hayamos reconocido por la fragmentación como les decía porque los hay más o menos lujosos con dos espacios para la tinta digamos dos receptáculos recipientes para la tinta uno solo cuatro seis hay de todo hay uno no me equivoco tengo miedo de equivocarme pero no me acuerdo si es en el museo del cabildo hay uno importante bueno también uno en plata ¿no? decís vos hay uno en plata y hay uno en cerámica no me acuerdo si es en el cabildo o quizás me estoy confundiendo con el museo no me acuerdo sí y bueno también tenemos los tinteros de escritorio en vidrio que eran de uso ya habitual en los hogares ¿no? bueno esto como una paréntesis para dejarlo respirar a Fabio pero ahora le vamos a preguntar además de las estaciones de ferrocarril y de subte ¿dónde más el aficionado al patrimonio porteño que muchos de nuestros visitantes nuestros oyentes asistentes lo son ¿dónde más pueden apreciar esta tipografía que es patrimonio de Buenos Aires? y en toda la ciudad ¿no? como se ve como se ve en la foto letras para identificar edificios letras para letras comerciales entre comillas para asociadas a comercios letras para regular a la ciudad digamos letras informativas letras en las señales letras conmemorativas como esta en los monumentos en las lápidas en la ciudad de los muertos en la lápida en la bóveda en los cementerios que es un otro muestrario importante es un muestrario fantástico porque además todo está tan precisamente datado ¿no? puede armarse su catálogo cronológico claro maravilloso esta sería como una letra más conmemorativa bueno la letra de la fachada ¿no? distintos materiales distintas técnicas de aplicación distintos acabados esta es letra fundida letra asociada a los servicios y a las empresas ¿no? y lo mismo se ven estas capas temporales estas letras en el hospital Muñiz es esta o sea letras por loquías sí me pasó que después de empezar a preparar esta entrevista no dejo de ver letras por todos lados espero que letras en las marquesinas bueno infinidad de en en todas partes y en el obelisco bueno la pregunta es ¿como letra está protegida por la legislación o si la protección de edificios o monumentos en el caso de que sea yo creo que se asocia más a eso ¿no? a la a la a la fachada que no se pueda tocar digamos esa letra corre tiene cierta protección digamos asociada a la fachada a la letra de las señales no se puede tocar destruir una señal también es un delito así que y conviven capas este de señales en la ciudad digamos la letra de la nomenclatura de calles este suele ser bastante perdurable también hay veces que tenés cuatro o cinco carteles de la misma calle uno arriba del otro claro todavía perduran algunos carteles esmaltados por ejemplo en corrientes hay uno todavía queda uno te hago una pregunta quizás vos sabés ahora se me acaba de venir a la mente hay una publicidad pintada como una especie de un mural frente al Otto Wolf de laderas sí me acuerdo eso está ahí porque porque se lo protege o está ahí porque nadie lo pinta encima porque sí yo creo que no sé si tiene protección pero yo creo que nadie le da a pintar arriba porque ya es ya es tan nuestro no es como claro pintar ahí me recuerdan cómo se llama la verdad no lo sé pero no los dejaríamos yo no lo iría a pintar arriba siempre hay algún descolgado no no yo creo que la gente no lo permitiría si el otro día pintaron uno de Maradona se armó un lío barba y claro claro qué te parece ya bueno esto decíamos es más o menos perdurable digamos en la numeración de las calles estaba más o menos por ordenanza delimitado y después bueno los usos los cambios en arquitectura van como agregando el bronce el bronce ha sufrido grandes pérdidas también claro el vandalismo pero esto es como bastante perdurable ahí se ve el cartel esmaltado en la esquina y que convive con otras tipologías hay uno también esta es de un diseñador que ahora no recuerdo el nombre pero que también tuvo su exposición ahí en el museo de arte moderno esta es de González Ruiz es de 1973 el sistema el sistema original después se sufrió rediseños pero el sistema original que tiene la helvética hay dos libros que hablan de ese sistema que están en la biblioteca del instituto de la dirección de patrimonio ahora hay dos libros que arman de ese sistema que para muchos es el mayor sistema de comunicación visual aplicado a la ciudad sistema integral digamos aplicado desde la desde la municipalidad a la ciudad y este es un ese es un rediseño de ese diseño del 73 y es un diseño muy replicado en el país en distintas ciudades del país y en Latinoamérica también es un diseño reconocido de González Ruiz y Shakespeare participó también del equipo pero el zoológico me acuerdo haber ido a ver la la piscina sí señal de diseño no se llamaban puede ser estaba interesante yo di una charla en Olavarría y estaba esa muestra en el marco de esa muestra hacían charlas y fui a Olavarría señal de diseño dicen que en Uruguay también se usa ese diseño y nos preguntan que creo que lo vamos a estar respondiendo ahora ¿por qué le llamamos tipografía patrimonial? ¿por qué nos referimos a patrimonio cuando hablamos de estas letras? y yo creo que tiene que ver un poco con con esta con esta pregunta ¿no? ¿por qué vemos la tipografía como patrimonio? porque de alguna manera vemos que representa la identidad de los pueblos ¿de qué manera lo ves vos? claro al principio era una letra que se toma prestada prestada de los centros hegemónicos de producción de letra digamos y después se va adaptando a lo que hablábamos al principio se va adaptando a pueblo adapta a sus usos estas letras y bueno muchas veces terminan floreciendo en otro lugar digamos lejos de su lugar de origen readaptándose adoptando otras formas bueno el caso de la letra incluida en el filete porteño es muy característico claro como se fusiona con otra cosa con la iconografía se fusiona para generar nuevas formas el filete adopta letras romanas pero hay letras también de palo seco y hay letras toscanas también no sé si se lo plantearon tomamos una letra toscana o si les venía bien estas características de la letra toscana para acompañar la iconografía de esa manera bueno la letra de letrista también que tiene que ver más con lo comercial es una letra muy presente en toda América sobre todo en del lado de los Andes digamos Chile en Perú en Colombia aparece en cualquier negocio la letra rotulada o de letrista la letra con la far de la letra y con sombra también pero en cualquier negocio negocios callejeros supermercados tienen sus rotulistas con un fibrón ancho que hacen unas letras bárbaras y viene de toda esa tradición del letrista ¿no? más comercial y bueno esta es la letra del ferrocarril provincial digamos ya es un claro se vuelve en ícono ¿no? además muchas veces cuando uno posa uno posa en una ciudad en un pueblo del interior bueno posa la cartel del ferrocarril ¿no? o del letrero para decir bueno yo llegué hasta acá estoy acá qué mejor que el letrero del lugar ¿no? bueno el símbolo de la ruta 40 por ejemplo es como una cosa que se volvió ícono que todo el mundo viaja y se reproduce eso de la ruta 40 después lo pega en la luneta claro claro o uno va y se saca la foto porque no puede ir a la ruta 66 Omar está mostrando algo un filete con Gardel había en la imagen anterior pero bueno es indudable que esta forma representa de alguna manera algún segmento de la de la población claro que sí y momentos históricos ¿no? estilos los mismos estilos arquitectónicos los vemos reproducidos de alguna manera también en su tipografía y bueno por lo mismo que protegemos un edificio de estilo protegemos la letra de estilo ¿no? claro porque la letra acompaña digamos está producida en esa misma época y no puede prescindir de los modelos dominantes una letra gótica bueno se va a parecer a una catedral gótica claro bueno y hablando también de estas de estas búsquedas identitarias podemos comentar el caso de la fuente Montserrat que tantos de nosotros usamos porque está dentro de las fuentes disponibles en Google ¿no? sí es una de las fuentes más descargadas del mundo está en el top ten digamos sube baja pero siempre se mantiene entre las fuentes más descargadas del mundo y aparte si yo les digo el número son miles de millones de descargas digamos ¿no? que es una cosa de loco es una cosa de locos se descargan que se consultan que se visualiza digamos ese número como billones son digamos no quiero mentir no quiero mandar fruta pero ahí en Google debe estar debe estar y es una fuente diseñada por Julieta Blanosky que lo hizo como trabajo final de su especialización de tipografía de la uva que es como el máximo hoy maestría de tipografía de la uva que es como el máximo escalón académico para la enseñanza de la tipografía en el país es una escuela a la que viene gente de toda América digamos a estudiar tipografía y ella es de la primera camada desde 2010 y diseña esta tipografía que primero se llamó Progreso pero que después le puso Monserrat porque ella vive y trabaja en Monserrat porque tiene un estudio en el edificio Barolo así que es fanática del barrio la presentación que hace Google de esta fuente destaca la inspiración a partir de las marquesinas y carteles comerciales del barrio de Montserrat de principio ella releva toda esta tipografía como nueva tipografía que es la tipografía que viene de las ideas de la Bauhaus y de principio de las vanguardias de siglo XX digamos y se traslada rápidamente a la fachada más que a las obras primero a la ciudad potente simple y ya que estamos hablando de Monserrat muy breve porque ya estamos recontrapasados de tiempo es un territorio tipográfico el barrio de Monserrat nuestro barrio nuestro de Casa Lepage no primero porque es un artículo este que se llama Monserrat territorio tipográfico que está incluido en un libro sobre Monserrat que es este libro de la Dirección General se llamó el Chivo y ahora lo vamos a recomendar no te preocupes que el Chivo era alguno de arqueología por los compañeros de la Dirección General esta serie de libros barriales digamos por una parte por eso se llama así pero por otra porque realmente reunió hasta 1870 más o menos a la mayor cantidad de establecimientos de imprenta Monserrat Monserrat y San Nicolás que era el centro de la ciudad fundamentalmente por eso porque estaban asociados al centro de la ciudad pero es Monserrat el que va a reunir la mayor cantidad de imprentas por eso hablo de un territorio tipográfico territorio que después después de 1870 ya 1880 y tanto va a buscar otras zonas como la zona de Barracas zonas más alejadas donde pueden establecerse los grandes establecimientos de imprenta que tenían una manzana dos manzanas como la compañía Fabri Financiera establecimientos gigantes que imprime para el mercado local y para América entera Pouser Craft buscan esas zonas más alejadas y después se produce el fenómeno inverso a partir de la incorporación del halinotipo muchos tipógrafos manuales quedan afuera del sistema y se independizan abriendo las imprentas barriales se produce como un fenómeno inverso la ciudad va creciendo y abren pequeñas imprentas con una por ahí una máquina minerva chiquitita y un par de cajones o de muebles tipográficos y arman las pequeñas imprentas barriales estas imprentas comerciales de menor escala en los barrios más alejados en los nuevos barrios flores belgrano se incorporan se va creciendo la ciudad y se va abriendo también la imprenta bueno y mi última pregunta tenía que ver un poco con esta vuelta a la escritura dibujada a la escritura manual en un mundo tan digital y visto como un hobby o como una forma de expresión ¿por qué crees que se puso tan de moda el lettering? lo vemos por todos lados yo creo porque te permite generar una expresión única también algo de lo que hablábamos antes un diseño original un diseño único un diseño que remite a la mano del que lo crea por ahí de la mano del emisor digamos el diseñador se pone al costado del emisor y comunica por un por un comitente digamos y representa en ese lettering mucho de la rúbrica de la firma de la personalidad de su comitente el lettering remite a la letra dibujada pero hoy el canon por ahí para el lettering también utiliza bastante cosas de la caligrafía y la caligrafía se acerca más a la manualidad claro y es eso lo que lo hace único original potente uno va a un bar y está todo ahora hecho con lettering sí sí está muy muy ¿qué sigue? ¿qué sigue? mirá ¿qué voy a hacer ahora? ¿qué sigue? ¿qué tenés en el tintero? bueno ahora en pandemia estoy cuesta mucho pero estoy compilando la segunda parte del libro de imprentas esta vez va a ser el periodo de 1940 a la actualidad la parte de la actualidad la vamos a hacer con los talleres de tipográficos aún en están de modo también lo que se conoce como letterpress digamos que retoman los talleres antiguos tipográficos y en actividad también y van a participar como como 11 talleres del libro también y después va a haber artículos que van a tratar de cubrir ese periodo cuesta muchísimo ahora en pandemia las investigaciones que está bastante atrasado empezamos el año pasado y todavía hay gente que debe su trabajo pero yo creo que este año lo matamos ese es el con respecto al libro y después hay toda esta línea de tipografía urbana en la que voy a seguir yo empecé con tipografía ferroviaria pero después seguí con Karin Tiers en Valparaíso con la letra de Valparaíso estuvimos hablando con gente de la municipalidad al final eso quedó en la nada pero era de interés de la municipalidad de Valparaíso que es patrimonio de la humanidad unesco desde 2003 y que siempre el unesco los está retando porque no llegan a los objetivos bueno nos llamaron para ver si podíamos trabajar en una ordenanza para la protección de todo este tipo de materiales y algo de eso me gustaría reflotar para Buenos Aires y me dan bolilla tratar de que prende ya me dijo que se prende ya son dos y varios acá tenemos varios firmantes impulsar una ordenanza para la protección de esta letra en la ciudad y bueno también lo estoy haciendo en La Plata porque es parte de mi tesis de doctorado que acabo de comenzar terminé de cursar y acabo está dirigida por Marina Garone que es una que es de la UNAM Argentina Argenmex de la UNAM y referente en tipografía así que estoy muy contento con eso y después bueno ni bien vuelva a la normalidad recuperar los recorridos tipográficos a la imprenta del Borda e inaugurar los recorridos urbanos digamos vamos a empezar con la calle Corrientes en un tramo desde el obelisco a Florida ida y vuelta comenzando en el obelisco la letra lapidaria del obelisco y terminando en la letra decorativa ornamental monumental el jardín el nuevo la letra hecha con con pasto con planta vea con esa letra monumental decorativa bueno antes de despedirnos y de agradecerte como corresponde queremos invitarlos a los próximos eventos de Casa Lepage el 14 de junio al encuentro historias de perfume 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 el accesorio invisible con la maestra perfumista Liliana Pañota de Arcadia y el 16 de junio el evento online de Ana María Cabrera quien va a estar hablando de otra mujer de la historia Macacha Güemes la hermana que también vistió de gaucho Clavia ¿podés actualizar un segundo la presentación así le preguntamos a Fabio sobre ah sí tengo que actualizar sí porque no te aparece automáticamente esperame porque ahí tenés este unas fotos interesantes ah sí de las cosas que aparecieron las cosas que aparecieron no que están a la vista ahora en Casa Lepage y también otras que estaban incorporadas al edificio tengo que ir y que suponemos que tienen que ver con algún trabajo de imprenta ¿no? voy a ir voy a ir ya tenemos algunas algunas imágenes para mostrarte igual por supuesto que después muchas veces colaboré para la para los nomencladores la descripción ¿no? de elementos que fueron encontrando con lo de Varese estuve en el cabildo porque quería mostrar alguna cosa pero no quedó demasiado bueno esta es una máquina que tenemos en Lepage convertida en mesa contanos de qué se trata eso es un tórculo de litografía ahí está la piedra abajo es una máquina litográfica plano cilíndrica y bueno con esa manija se desliza la piedra ¿no? sobre y lleva la presión del rodillo que está en ese elemento vertical digamos se llama tórculo y es la la máquina la máquina más simple de la de la litografía había máquinas plano cilíndricas mecanizadas después ¿no? pero esta es manual ¿época de esta? y siglo XIX será 1880 más o menos después te mostramos la plaquita el principio es anterior ¿no? pero digo por lo potente del armazón habría que ir a verla obviamente no tiene nada no tiene marca no tiene nada ni número de serie tiene 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 una marquita ah bueno es fácil mirá acá ah bueno va a ser fácil datarla encontrar se encuentra en Europa con catálogos todo lo sí sí genial bueno ahí formaron una versión libre a partir de una de una prensa ¿no? para encuadernación prensa de encuadernación estas están encontradas en esto es diseño de Ana María Carrio a partir de estos objetos que estaban empotrados en uno de los de los recintos lo que ahora es el auditorio en Casa Lepar claro estaban incompletos entonces está bueno como refuncionalizar y generar nuevos ¿no? objetos esta prensa de encuadernación probablemente haya tenido que ver con la con el establecimiento del que les hablé pero habría que ver exactamente si coincide el año pero en este caso creo que va a ser mucho más difícil tratarlo con precisión ¿no? igual es un elemento común ¿no? que me parece que me guarda también bueno en las casas en algunas casas solía haber también la gente encuadernaba sus las obras que venían como en fascículos como en entregas era común que uno las encuadernara ah mira en las casas también bueno esto ya les les estuve comentando la invitación y por supuesto no nos queremos ir sin las lecturas recomendadas en este caso bueno se trata de los libros de autoría y también editados por Fabio expósitos la tipografía en Buenos Aires que es el primero en torno a la imprenta de Buenos Aires que es el último y también estuvimos hablando del caso de Montserrat Barrio Fundacional de Buenos Aires el segundo el segundo y el tercero están disponibles enteramente gratuitamente online ¿verdad? el primero donde lo podemos conseguir también todo es en el sitio de la dirección general de patrimonio van a publicaciones a la sección publicaciones y ahí aparecen las revistas de historia oral los libros están en libros digitales perfecto sí y en el caso de en torno a la imprenta de Buenos Aires y Montserrat Barrio Fundacional de Buenos Aires también contiene artículos uno desarrollado por Shabelson a propósito de la imprenta CONI y otro de la imprenta VARES así que eso son las lecturas recomendadas para esta combinación de arqueología tipografía e imprenta que hemos desarrollado hoy y por supuesto el sitio de Fabio arqueología tipográfica donde van a encontrar toda su producción y sus eventos también ahora sí le queremos agradecer particularmente a Fabio y también a ustedes quienes nos han acompañado el día de hoy como cada jueves y el jueves que viene vamos a estar hablando de objetos de tocador la belleza y el tocador femenino ya que estamos con el tema de los perfumes vamos a estar acompañando un poco esta idea del perfume con un recorrido histórico por algunas de las instancias de el desarrollo histórico del tocador femenino muchas gracias Flavia por la invitación a Casa Lepage también obviamente y bueno espero que les haya gustado que no se hayan aburrido no yo lo encuentro interesantísimo y la verdad que me enteré de un montón de cosas que desconocía absolutamente me parece todo un universo muy muy interesante el de la letra te agradezco muchísimo gracias a vos Francisco aplaude y bueno y todos en el chat que te agradecen bueno gracias y a Patricia también bueno y gracias también a Casa Lepage de mi parte y nos vemos el jueves que viene nos vemos chau chau cuídense vale vale vale